Y nos vamos a la equipa para hablar del gran partido del seleccionado argentino sub-20 porque enfrente estaba el clásico, el que todos le quieren ganar, pero era una máquina venía invicto ganando todos los partidos y había que ganar sí o sí para tener algún tipo de esperanza de llegar a los Juegos Olímpicos Argentina le ganó a Brasil y de movida lo resolvía todo Juan porque le metía un claro manotazo en la cara a Funes Mori, roja, penal y el delantero de River, teatro mediante un poquito está bien con un bombazo seco al medio, ponía el 1-0 y parecía que se resolvía todo porque de entrada ganar 1-0 a Brasil con un jugador menos bueno, siempre hay que tener en cuenta que hablamos de Brasil por la calidad de jugadores que tiene y encima no hay buenos planteos por parte de Walter Perazo usted me dirá, no hay buenos planteos pero se le van a Brasil sí, pero se puede jugar un poco mejor e ir más al frente y no tener un juego tan mezquino sobre todo en lo que es la parte de contención Neymar se agarra la cabeza, no jugó nada, la estrellita brasileña aunque Brasil tuvo sus chances, la mayoría y lapidadas en la mano del buen arquero Andrada que tiene el seleccionado de Perazo nada que hacer contra este terrible bombazo de William un misil abajo a la ratonera, empataba el conjunto verde-amarelo pero iba a aparecer la pulguita y turbe para dibujar una gran jugada y poner el 2-1 que deja a la Argentina en la tercera posición ahora se viene Uruguay y se cierra el próximo fin de semana frente a Colombia por el sueño de poder llegar a los Juegos Sonidos